El motivo de mi visita principalmente fue para avisarle que estaba viajando a El Salvador y aproveché para entregarle el documento, por esa razón solamente entregué el documento, doctor. Ya, o sea, digamos, porque previamente hay que... ¿Usted se anunció previamente? Sí, 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 no, no, como va a saber que estoy en la salida... Y el motivo de la visita era despedirse por el viaje que usted iba a realizar a El Salvador. Y mientras que se realizaba la reunión de despedida, ¿usted le entrega el documento? No es reunión de despedida, señor, es solamente un saludo de despedida. Mientras que usted realice ese saludo protocolar, pregunto, ¿usted le entrega el documento? Sí, señor. O sea, un documento que era necesario que lo estudie. ¿Algo más adicionó usted? Nada más, señor. ¿El presidente lo leyó en ese momento? No lo leyó, señor. ¿Algo más adicionó usted? Nada más, señor. ¿El presidente lo leyó en ese momento? No lo leyó, señor. ¿Algo más adicionó usted? Nada más, señor. ¿El presidente lo leyó en ese momento? No lo leyó, señor. Señor, usted en esa conferencia de prensa denunció haber entregado al presidente de la república una nota de inteligencia en la cual se involucraba a Vladimir Montesinos, Víctor Malca Villanueva, José Valdivia Dueñas, al alto mando de la segunda región, al jefe de la dirección de inteligencia, al jefe del CIE, y que el presidente de la república no había hecho nada? ¿Usted denunció ese hecho en la conferencia de prensa? Señor testigo, se le está preguntando si dijo eso o no dijo eso. No recuerdo, señor. Como podrá apreciar la sala y las partes en su momento, no hay ninguna referencia a ese hecho. Como podrá apreciar la sala y las partes en su momento, no hay ninguna referencia a ese hecho. Señor presidente, disculpe. Señor presidente, quisiera a la Fiscalía conocer si ese documento está incorporado al proceso. Lo voy a incorporar, justamente. Entonces, en todo caso, usted está haciendo preguntas que no están incorporadas al proceso, de manera que las partes no pueden controlar el desarrollo del interrogatorio. Ahora, haga usted las preguntas sin referirse al documento, preguntas globales sobre el punto. Correcto. Quiero señalar que en la audiencia pasada, luego que la defensa había terminado el interrogatorio de Sosa, el señor fiscal introduce un documento periodístico que permitió su utilización en el interrogatorio del tribunal. Y ya nosotros no lo pudimos utilizar. Ya no son relevantes en tema de la imputación. Ya no son relevantes. Yo pido que trabajemos concretamente la línea marcada por la acusación, por favor. Yo pido que trabajemos concretamente la línea marcada por la acusación, por favor. Yo pido que trabajemos concretamente la línea marcada por la acusación, por favor. Permítame dejar como observación, presidente, de que ese tema también ha sido tocado por las otras partes. Posteriormente, usted declara ante la vocalía de instrucción. También obra acá la declaración. Y le vuelven a preguntar. Preguntado para que diga si sabe, por fuente directa, diferente a la prensa, quiénes comandaban y quiénes integraban el grupo Colina. Dijo que la única información que pudo tener en forma personal fue un documento anónimo dejado en su domicilio. Ya no en el Congreso. Dejado en su domicilio. Según el cual, quien dirigía el grupo Colina era el coronel Guamán Ascurra. Pero que este, a su vez, recibía órdenes de Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Malca, Luis Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo y otros. Que no recuerda que estuviese implicado un oficial llamado Manuel Obando, que dicho documento no mencionaba Fujimori. Le pregunto. ¿Por qué no le dijo usted al vocal instructor que investigaba este caso que usted le había entregado la nota de inteligencia al presidente Alberto Fujimori que usted ha señalado que fue un acto singular, especial que usted realizó dada la trascendencia del documento? Porque yo entendí que me preguntaban si había tratado el tema con el señor Fujimori. No, señor. Me limité a entregar el documento. Lo que le estoy preguntando es si usted conoció las funciones que Vladimiro Montesinos Torres, las tareas, si usted prefiere, que Vladimiro Montesinos Torres realizaba dentro del Ejecutivo. Solamente por la versión del señor Fujimori que me decía que era su asesor personal. O sea, digamos, la única tarea que usted conoció por boca del presidente Fujimori era que era su asesor personal. Sí, señor. ¿Usted constató directamente que Vladimiro Montesinos Torres haya proyectado alguna resolución de retiro de algún alto mando de algún miembro de las Fuerzas Armadas? Sí, señor. Me explicaron que habían presentado... Le digo, si usted conoció directamente, o sea, usted ha tenido por su acceso como... No, no, en ningún momento. Solamente ha sido versiones de tercera persona, doctor. Correcto. ¿Quiénes fueron esas terceras personas? Si las pudiera usted identificar, por favor. Entre ellos el general Jaime Salinas Cedó, que informó que se había presentado con un documento para que trate de firmar el pase de retiro de ellos el general Villanueva y que el general Villanueva se habría negado a firmar, señor. ¿Fue antes que el general Salinas sea detenido o después que el general Salinas fue detenido por el gobierno del presidente Fujimori que se le dio esa información a usted? Pero si mi pregunta es si esa conversación es antes o después que el general Salinas sea detenido. No le estoy pidiendo una apreciación si él fue un héroe o no. Antes, señor. Ya usted nos ha referido cuál es su actuación luego del 5 de abril de 1992 y es un hecho histórico que efectivamente usted juramenta como presidente de la República ante el parlamento que había sido disuelto por el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Le pregunto ¿Usted ejerció algún acto presidencial después de su nombramiento? Sí, señor. ¿Cuál, por favor? El acto de juramentación solemne que lo hice como presidente constitucional de la República y exhorte a las Fuerzas Armadas para que puedan arrear las banderas, señor, de la democracia y no pregarse a la dictadura. ¿Las Fuerzas Armadas respondieron a su requerimiento? Y no respondieron. Gracias, al final. Yo le suplicaría a través de la presidencia de que se limite a responder las preguntas que le hago. Con mucho gusto. Una consulta. ¿Usted fue elegido presidente de la República siguiendo el mismo procedimiento constitucional con el que se eligió al presidente Valentín Pandiago años después? No, señor. A ver, sobre esos temas ya no son relevantes en tema de la imputación. Ya no son relevantes. Yo pido que trabajemos concretamente la línea marcada por la acusación. Por favor. Permítame dejar como observación, presidente, de que ese tema también ha sido tocado por las otras partes. Ya no son relevantes en tema de la imputación. Ya no son relevantes. Yo pido que trabajemos concretamente la línea marcada por la acusación. Por favor. Pero, señor. Permítame dejar como observación, presidente, de que ese tema también ha sido tocado por las otras partes. Ya no son relevantes en tema de la imputación. Ya no son relevantes. Yo pido que trabajemos concretamente la línea marcada por la acusación. Por favor. Pero, señor. Ya está bien. Permítame dejar como observación, presidente, de que ese tema también ha sido tocado por las otras partes. Usted ha entregado a la sala esta hoja de... esta nota de inteligencia que efectivamente hace referencia en el encabezado a Vladimir Montesinos y la matanza de Barrios Altos. Además de entregársela, ¿usted le proporcionó al presidente alguna información adicional? Quizás le planteó alguna inquietud. Solamente me limité a entregar el documento, doctor. ¿Usted le anunció al presidente cuál era la razón de esta visita especial como usted la ha calificado? El motivo de mi visita principalmente fue para avisarle que estaba viajando a El Salvador. Principalmente fue para avisarle que estaba viajando a El Salvador. Principalmente fue para avisarle que estaba viajando a El Salvador. Y aproveché para entregarle el documento. Por esa razón solamente entregué el documento, doctor. O sea, digamos, usted se anunció previamente y el motivo de la visita era despedirse por el viaje que usted iba a realizar a El Salvador. Sí, señor. Y mientras que se realizaba la reunión de despedida, usted le entrega el documento. No es reunión de despedida, señor. Es solamente un saludo de despedida. Mientras que usted realice ese saludo protocolar, pregunto, ¿usted le entrega el documento? Sí, señor. O sea, un documento que era necesario que lo estudie. ¿Algo más adicionó usted? Nada más, señor. ¿El presidente lo leyó en ese momento? No lo leyó, señor. ¿Algo más adicionó usted? Nada más, señor. ¿El presidente lo leyó en ese momento? No lo leyó, señor. ¿Algo más adicionó usted? Nada más, señor. ¿El presidente lo leyó en ese momento? No lo leyó, señor. Usted en la conferencia de prensa que da entiendo el primero de diciembre de 1992 porque la noticia se levanta el 2 de diciembre de 1992 usted trata una serie de temas. ¿Es correcto? Seguro, señor. ¿Recuerda, por ejemplo, dentro de los temas que trató haber referido cuál era su opinión respecto a la operación que se realizó el 13 de noviembre de 1992? Señor presidente, disculpe. Quisiera la Fiscalía conocer si ese documento está incorporado al proceso. Lo voy a incorporar justamente. En todo caso, usted está haciendo preguntas que no están incorporadas al proceso de manera que las partes no pueden controlar el desarrollo del interrogatorio. a usted las preguntas sin referirse al documento, preguntas globales sobre el punto. Correcto. Y quiero señalar que en la audiencia pasada, luego que la defensa había terminado el interrogatorio de Sosa, el señor fiscal introduce un documento periodístico que permitió su utilización en el interrogatorio del tribunal y ya nosotros no lo pudimos utilizar. Y quiero señalar que en la audiencia pasada, luego que la defensa había terminado el interrogatorio de Sosa, el señor fiscal introduce un documento periodístico que permitió su utilización en el interrogatorio del tribunal y ya nosotros no lo pudimos utilizar. usted en esa conferencia de prensa denunció haber entregado al presidente de la república una nota de inteligencia en la cual se involucraba Vladimir Montesinos, Víctor Malca Villanueva, José Valdivia Dueñas, al alto mando de la segunda región, al jefe de la dirección de inteligencia, al jefe del CIE y que el presidente de la república no había hecho nada. ¿Usted denunció ese hecho en la conferencia de prensa? Entonces no, no, señor testigo, se le está preguntando si dijo eso o no dijo eso. No recuerdo, señor. Como podrá apreciar la sala y las partes en su momento no hay ninguna referencia a ese hecho. Como podrá apreciar la sala y las partes en su momento no hay ninguna referencia a ese hecho. Y que el presidente de la república no había hecho nada. ¿Usted denunció ese hecho en la conferencia de prensa? Entonces no, no, Señor testigo, señor testigo, se le está preguntando si dijo eso o no dijo eso. No recuerdo, señor. Como podrá apreciar la sala y las partes en su momento no hay ninguna referencia a ese hecho. usted en esa conferencia de prensa denunció haber entregado al presidente de la república una nota de inteligencia en la cual se involucraba a Vladimir Montesinos, Víctor Malca Villanueva, José Valdivia Dueñas, al alto mando de la segunda región, al jefe de la dirección de inteligencia, al jefe del CIE y que el presidente de la república no había hecho nada? ¿Usted denunció ese hecho en la conferencia de prensa? Entonces no, no, no. Pero el señor testigo, señor testigo, se le está preguntando si dijo eso o no dijo eso. No recuerdo, señor. Como podrá apreciar la sala y las partes en su momento no hay ninguna referencia a ese hecho. ante la DIRCOTE, en investigaciones ordenadas por el Ministerio Público, señaló que en 1992 recibió en un sobre Manila un documento que correspondería a una nota informativa en la que en tres o cuatro hojas en fotocopia se indicaban los autores de la matanza de Barrios Altos, que estos eran miembros de un denominado grupo Colina. Asimismo, daba la relación de sus integrantes y señalaba como autor de este hecho a don Vladimir Montesinos Torres. ¿Podría usted ampliarnos esta información y hacernos conocer en detalle los porvenores de este hecho concreto con la antigencia de que a esta subcomisión investigadora le interesa así en exclusividad encontrar o desvirtuar cualquier vínculo o conocimiento que haya tenido el ingeniero Fujimori de la existencia y operaciones del grupo Colina? Y usted responde, sí, señor presidente. Efectivamente, usted se refiere a una última declaración que hice, pero las declaraciones mías han sido reiteradas desde el mismo momento en que lo hice de conocimiento público a través de los medios de comunicación. Era el único sector que podíamos confiar los demócratas en ese momento de que pudieran hacer la investigación. Eso fue en 1992 por el mes de septiembre o octubre aproximadamente. Antes de septiembre parece. Entonces, desde allí, señor presidente, yo he estado permanentemente tratando de verificar estos datos por la presencia de diferentes exfuncionarios, exintegrantes de nuestro numeroso ejército. Entonces, yo podía en ese momento decir que los datos que se mencionan en ese informe tienen muchísimo asidero real como ha sido. De manera que para mí no es un documento nuevo que lo haya presentado. Es un documento que lo entregué en su oportunidad a la prensa. Es un documento que relate en detalle los acontecimientos, mencione el equipo que organizó esta masacre y narran inclusive los resultados y las conclusiones de esto. Me parece que es un informe que podría considerarse muy importante para el esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias, ingeniero. Le pregunto, ¿por qué usted ante el Congreso a pesar de decirle que expresamente se quería conocer el conocimiento o vinculación de Fujimori con el grupo Colina, usted no mencionó que le había entregado a Alberto Fujimori este informe o esta hoja de inteligencia? Sí, indudablemente ha sido una entrega solamente el documento al señor Fujimori y no hemos comentado en absoluto, no hemos tratado. La pregunta es ¿por qué no le dijo usted a la Comisión Estrada que le había entregado a Alberto Fujimori esta nota de inteligencia? Porque no la creí conveniente, probablemente, doctor, no recuerdo ese detalle. Correcto. Porque lo que yo buscaba era que la prensa nos ayude a hacer la investigación. Correcto. Porque lo que yo buscaba era que la prensa nos ayude a hacer la investigación. Correcto. Porque lo que yo buscaba era que la prensa nos ayude a hacer la investigación. Correcto. Porque lo que yo buscaba era que la prensa nos ayude a hacer la investigación. Correcto. Porque lo que yo buscaba era que la prensa nos ayude a hacer la investigación. Correcto. Porque lo que yo buscaba era que la prensa nos ayude a hacer la investigación. Correcto. y posteriormente usted declara ante la vocalía de instrucción, también obra acá la declaración y le vuelven a preguntar preguntado para que diga si sabe por fuente directa, diferente a la prensa quienes comandaban y quienes integraban el grupo Colina dijo que la única información que pudo tener en forma personal fue un documento anónimo dejado en su domicilio ya no en el congreso dejado en su domicilio según el cual quien dirigía el grupo Colina era el coronel Guamán Ascurra pero que este a su vez recibía órdenes de Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Malca, Luis Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo y otros que no recuerda que estuviese implicado un oficial llamado Manuel Obando que dicho documento no mencionaba Fujimori que dicho documento no mencionaba Fujimori que dicho documento no mencionaba Fujimori le pregunto ¿por qué no le dijo usted al vocal instructor que investigaba este caso que usted le había entregado la nota de inteligencia al presidente Alberto Fujimori que usted ha señalado que fue un acto singular y especial que usted realizó dada la trascendencia del documento? porque yo entendí que me preguntaban si había tratado el tema con el señor Fujimori no señor me limité a entregar el documento posteriormente usted declara ante la vocalía de instrucción también obra acá la declaración y le vuelven a preguntar preguntado para que diga si sabe por fuente directa diferente a la prensa quienes comandaban y quienes integraban el grupo Colina dijo que la única información que pudo tener en forma personal fue un documento anónimo dejado en su domicilio ya no en el congreso dejado en su domicilio según el cual quien dirigía el grupo Colina era el coronel Huamán Azcurra pero que este a su vez recibía órdenes de Vladimiro Montesinos Torres Víctor Malca Luis Salazar Monroe Juan Rivero Lazo y otros que no recuerda que estuviese implicado un oficial llamado Manuel Obando que dicho documento no mencionaba Fujimori le pregunto ¿por qué no le dijo usted al vocal instructor que investigaba este caso que usted le había entregado la nota de inteligencia al presidente Alberto Fujimori que usted ha señalado que fue un acto singular especial que usted realizó dada la trascendencia del documento? porque yo entendí que me preguntaban si había tratado el tema con el señor Fujimori no señor me limité a entregar el documento ¿es correcto ingeniero San Román afirmar que es recién en esta audiencia que por primera vez usted proporcione el dato de haber entregado esta nota de inteligencia Alberto Fujimori? porque me lo preguntó el fiscal señor firma lo siguiente firma lo siguiente entonces en este sentido quien organizaba todos los operativos evidentemente es el señor Montesinos los operativos pero quien tenía conocimiento de todos los hechos es el señor Fujimori eso no me cabe la menor duda eso usted lo declara en el congreso y usted explica por qué llega a esa deducción le pregunto ¿por qué razón dentro de los elementos que usted da para justificar su afirmación de que Alberto Fujimori conocía de estos operativos no hizo referencia a la entrega de esta nota de inteligencia? porque yo entendía que las preguntas eran si yo había tratado el tema con el señor Fujimori y yo dije que no solamente me limité a entregar la información ¿cómo le consta a usted que Vladimiro Montesinos era el que voy a utilizar sus términos era el que organizaba todos los operativos? por explicaciones de muchos testigos doctor uno de ellos en general Jaime Salinas Sedó por referencia de terceras personas sí señor y que contrastaban con los hechos los hechos dados y con un análisis lógico coincidía señor esa preocupación ya o sea la información de Salinas uno se contrastaba con los hechos quiero individualizar sus fuentes de información lo que le decía a usted el general Salinas Sedó ¿qué otra persona le hacía referencia a esto? permítame perdón previamente me olvidaba ¿qué le dijo? porque hace un momento nos ha referido que Salinas Sedó lo que le informa es el copamiento el descabezamiento como usted ha dicho le pregunto le pregunto puntualmente el general Jaime Salinas Sedó le dijo a usted que Vladimiro Montesinos planificaba las matanzas de Barrios Altos no me dijo esos términos señor sino que Vladimiro Montesinos tenía tal grado de influencia ante el señor Fujimori que él tomaba las decisiones de las Fuerzas Armadas y de todo el proceso de pacificación le dijo a usted el general Salinas Sedó que el ejército peruano o el servicio de inteligencia del ejército estaba llevando adelante matanzas exterminios ejecuciones extrajudiciales me dijo señor que había un grupo en el servicio de inteligencia nacional mi pregunta concreta es no si había un grupo la pregunta concreta es a usted le informó el general Salinas Sedó antes de noviembre de 1992 que dice usted es la época en la cual han conversado que había en el CIE en el CIN un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas que llevaban a cabo ejecuciones extrajudiciales no fue antes del 92 antes del golpe señor fue después del golpe del 5 de abril hubo otra conversación entonces no señor la primera conversación a quien conozco es después del golpe del 5 de abril con el señor Jaime Salinas siempre me estoy refiriendo al 13 de noviembre ya me confundí es después del 5 de abril y antes del 13 de noviembre así es sí señor bueno ya nos ubico la pregunta es concretamente si le habló de grupos de aniquilamiento o de exterminio sí señor usted lo ha declarado en alguna de las oportunidades que ha sido llamado en el Congreso de la República no me han preguntado sobre eso señor yo tengo acá dos recortes periodísticos que entrego en este momento a la sala que hacen referencia a esas conferencias de prensa denuncian a Fujimori en corte internacional San Román exige que se declaren nulos todos los actos del gobierno de emergencia corte de San José estudiará denuncia de San Román usted formula su denuncia ante la Comisión Interamericana y es levantada por la prensa usted también denunció por la violación de derechos humanos por la existencia de grupos de aniquilamiento no señor corte de San José estudiará denuncia de San Román usted formula su denuncia ante la Comisión Interamericana y es levantada por la prensa usted también denunció por la violación de derechos humanos por la existencia de grupos de aniquilamiento no corte de San José estudiará denuncia de San Román usted formula su denuncia ante la Comisión Interamericana y es levantada por la prensa usted también denunció por la violación de derechos humanos por la existencia de grupos de aniquilamiento no señor corte de San José estudiará denuncia de San Román usted formula su denuncia ante la Comisión Interamericana y es levantada por la prensa usted también denunció por la violación de derechos humanos por la existencia de grupos de aniquilamiento no señor no señor